¡Hey! ¿Qué onda el team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Hoy, jueves a la madre, jueves ya, jueves 13 de mayo del 2021, yo soy Kid y hoy vamos a hablar de los señores de Ubisoft que pues recordarán, tienen ahí algunos juegos pendientes que mandar, que hacer, pero hubo unas declaraciones en esta junta de inversionistas y todo eso, que pusieron como que cierto cambio de ruta en cómo han estado trabajando. Al parecer ya no se van a estar enfocando en juegos AAA, no va a ser como que su principal misión, sino que ahora van a voltearse un poco más hacia los free to play. Y eso siempre es de pensarse, ¿no? Bueno, enfocado principalmente en la noticia, dice Ubisoft tiene planes mayores de free to play para todas sus franquicias y plataformas. Le ponen como ejemplo Brawlhalla, que es este, un juego de cartoon que tiene un chorro de invitados que han pasado por ahí durante temporadas, de hecho tiene más de 5 años el juego según parece y aún así sigue vigente, ¿no? Le costó al principio pero ha estado levantando. Y menciona algunos otros ejemplos como por ejemplo acá está Roller Champions, que es un juego de patines que es un deporte en sí, pues es un... es un juego que ellos mismos inventaron que es sobre patines, agarrar un balón en equipos, anotar y puntos por hacerlo de cierta forma y la madre muy bueno, yo tuve la oportunidad de jugarlo en uno de los E3 y la neta está divertido, está interesante, te estresa y se me hace raro que no lo hayan lanzado porque ya tiene rato, ¿no? Que estuvo anunciado, 2019, si no me equivoco fue cuando lo jugué y se me hace raro que no haya salido todavía, aún así pues no está. Sacaron un anuncio hace poco de Tom Clancy The Division, Heartland, que era para dispositivos móviles y también Free to Play, que sigue la historia de los juegos de The Division, la novela esta de militares de Tom Clancy, que antes del libro está ubicado según una línea temporal que pusieron por ahí y se van a enfocar en eso. Pero pues... No creo que esa sea como que mucho la respuesta, ¿no? Miren, el año pasado lanzaron un chorro de juegos, de hecho se intentaron con Free to Play hace poquito con Hyperscape, que es un juego Battle Royale con algunas dinámicas diferentes a las de Fortnite, a las de Call of Duty Warzone, a las de Apex Legends también, pero no ha podido levantar como se esperaba, ¿no? Y hay juegos ahí fuera, Hyperscape es Free to Play, hay juegos ahí fuera como For Honor, que es un juego que han estado manteniendo todavía, pero no es Free to Play, te costaba al principio, pero sigue habiendo actualizaciones y le están metiendo muchas ganas. También está Rainbow Six Six, que lo han estado actualizando y actualizando y actualizando, que tampoco es Free to Play, pero entonces ese es el enfoque que van a voltear a ver. A ver, comparado con el cierre de año que tuvimos, en el que hubo tres grandes lanzamientos, a cierre de año 2020, acuérdense que era Ubisoft el que estaba dando la cara para la nueva generación de consolas, con Assassin's Creed Valhalla, con Immortal Fenyx Rising y con White Sox Legion, juegazo los tres, por cierto. Pero aún así, ese enfoque es el que quieren cambiar. Hay algunos juegos que están pendientes todavía, triple A, como Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine. Ambos siguen en pie, o sea, siguen el calendario, no se han cancelado, se van a lanzar en algún momento, junto con el bendito Skull & Bones, que también ese desde el 2017 está anunciado. También lo jugué, yo les aseguro que existe, pero la han estado retrasando tanto que ya se fue hasta el 2022, ¿no? Pero ese ya no va a ser el enfoque, se van a enfocar en juegos free to play. Lo que me salta un poquito la vena es que digan que va a ser para todas sus franquicias. Acuérdense que tenemos también un juego de Princes Persia pendiente, el remake. De ser un chorro de juegos que está haciendo Ubisoft, un chorro. Y lo hizo muy bien el año pasado, o sea, con estos tres grandes títulos, triple A. Pero al parecer no les está funcionando. Por más que hayamos disfrutado de esos juegos y hayamos dicho que ese era el camino correcto. O que esperemos que sigamos pidiendo a gritos el siguiente Splinter Cell, el siguiente Assassin's Creed, el siguiente Prince of Persia. O sea, sí lo gritan mucho, sí lo piden mucho, pero no les está dando el resultado que esperan. Y hay que voltear hacia otro lado. Aún así, Guillemot, el CEO de la compañía, aseguró de que están en su mejor momento. Yo les creo, señores. Han estado muy brutales, neta, con toda su campaña durante el año pasado. Lo que va de este año. No han dejado caer por ningún lado, ninguna de sus franquicias. Está cabrón. Pero quieren más. Ese es el tema. Hay también, no hay Rayman en puerta, no hay Rabbids. Acuérdense de Mario Plus Rabbids, que fue muy bueno también. Y hay un juego pendiente de Star Wars. Y está Beyond Gun and Evil, que tampoco hemos dicho nada. Desde hace un chorro de años que está anunciado también. Y no se le ve para cuándo. O sea, tiene un portafolio muy grande Ubisoft entre manos. Y ahora el enfoque va a ser principalmente hacia Free2Play. Esperemos, neta, esperemos. Espero, 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 espero. Que le vaya mejor que como le ha estado yendo con juegos AAA. Porque le reconozco el esfuerzo que ha estado haciendo. Y yo creo que lo ha hecho bien. Si es su decisión cambiar a Free2Play porque quieren ganar más. Neta, espero les salga la pichada. Y no resulte contraproducente, ¿no? Ojalá. Hablando de eso, hablando de Ubisoft. Hoy más al rato vamos a hacer stream de Assassin's Creed Valhalla. Rat of the Druids. Druids, druids, druids. Druidas. La ira de las druidas. Porque para los que juegan videojuegos en español, ¿no? Bueno, acompáñenme en el stream. Vamos a ver alguna de las nuevas dinámicas. Ya lo he estado jugando el fin de semana. Y vamos a seguirle avanzando. Pero quiero mostrarles algunos de los cambios que trae. Ya conseguí un lince bien cabrón. Ya un fuerte ya lo dominé. Ya estoy por ir por otro. Y quiero conseguir una nueva arma que es un Oss. A ver si lo podemos sacar en el stream. Y probar los nuevos combos. ¿Ok? Espero me puedan acompañar. Ahora sí me retiro. Nos vemos el día de mañana viernes como noticia de videojuegos. Hasta entonces y como siempre muchas gracias por ver, suscribirse, comentar. Diviértanse. I'm Batman. ¿Y me pone unaος en mi abominación? No. Yo отомbro.